El resumen del partido disputado en La Paz, que arrancó con este gol de Bolívar. Tremendo disparo de Yasmany Campos, el poste, el rebote en Rafael. Y el 1 a 0, fatídico gol para el goleiro de Santos. Luego salió Santos y llegó otro tiro libre, esta vez Elano a colocar. Arguello, gran salvada y al acecho. Atento estaba Marañao. Junto a Borges, es el lateral por la derecha que hizo su debut en esta Copa Santander Libertadores. Inscrito para esta fase, lograba la paridad. Y en el segundo tiempo, otra vez Yasmany Campos, pero esta vez con efecto. Al palo opuesto del arquero para lograr el 2 a 1 definitivo. ¡Gracias! ¡Gracias!